Me ha hecho mucha ilusión que estemos en tendencias en YouTube Dos días seguidos Y tendencia en Twitter dos días seguidos también Brutal la verdad 71.000 suscriptores 60.000 esto Wow 24 en tendencias de videojuegos De locos Oye, ¿cómo boostea el canal Estar en tendencias? ¿Cómo lo boostea? El canal Cuando YouTube decide ponerte algo en tendencias Wow Es una puta locura la verdad El autolike, no, el autolike lo mete mi editor Aunque yo también los meto Pero lo mete mi editor Porque yo en YouTube últimamente no tengo mucho tiempo para entrar Entonces no entro tanto Pero este de 100.000, cuidado Y mirad las vistas del canal Este mes mi editor va a cobrar un pastón Que te cagas Me alegro por él, hombre Espero que la disfrute Va a cobrar una puta pasta, la verdad ¿El editor se irá a Andorra? No, mi editor se queda aquí conmigo Mi editor además es canario Así que él Él ya da igual lo que haga Porque él ya está en África Así que ya da igual O sea, él ya no cuenta ni como España Él está pues por ahí perdido en el mundo Él es canario así que no hay ningún problema Él ya, pues bueno Sigue sus propias normas Sus propias pautas No hay ningún problema ¿Cuánto cobra mi editor? Un sueldo Normal Un sueldo normal Un jornada completa Cinco días a la semana Normal Más o menos Para que os hagáis una idea Este mes cobrará más Pero la media Es alrededor de Un sueldo normal Tirando un poquito bajo Dentro por supuesto De todo De la ley y de tal Pero Yo creo que un pelín por debajo ¿Cuándo sería un sueldo normal? Es que a ver Un sueldo normal oscila Entre los Novecientos y los Mil trescientos Mil cuatrocientos Eso es un sueldo normal Digamos, ¿no? Bueno, pues por ahí se mueve Por ahí se mueve Depende del mes Porque es que sin O sea, no es No es un número Exactamente, ¿sabes? Uno con cinco la hora No, no Mi editor cobra bien Cobra Un sueldo normal Un sueldo normal Más o menos Pero es que depende Porque no todos los meses cobra lo mismo Él Dependiendo de lo bien que vaya el canal Él cobra más o cobra menos Él hubo algún mes que cobró menos de novecientos Pero también hubo varios meses que cobró más Entonces Depende de lo bien que haga él su trabajo Yo lo tengo puesto súper guapo Para que os hagáis una idea Mi editor cobra Por eso os digo que este mes va a cobrar tanto Él cobra en función de lo que él sea capaz de generar Si él es capaz de generar con mi buen contenido Él es capaz de generar muy buenos vídeos Él va a cobrar mucho más dinero Depende de lo que él sea capaz de hacer Él cobra neto Lo que gano en YouTube Neto Todo el dinero que gane de YouTube Lo cobra él ¿Vale? Y además Le pago Diez euros Por cada diez mil vistas De un vídeo Por ejemplo Este vídeo Son cien euros Porque yo le pongo un bonus Porque me gusta pagarle bien Si hace bien su trabajo Y a mí no me importa pagarle mucho dinero Porque si él hace bien su trabajo Estoy feliz Entonces le pago más Entonces Por ejemplo En este no va a cobrar nada Obviamente Va a cobrar lo que genere de YouTube Este vídeo generó pues Yo que sé Veinte euros O treinta euros Pues lo que cobre Eso es lo que cobra de YouTube Y luego además Yo tengo extras Vale Yo le tengo extras Pero ahora los voy a reducir un poco Tengo que decir Porque ahora ya ha crecido mucho el canal Entonces ya El siguiente nivel va a ser Pues con veinte mil Los que pasen de veinte mil Pun Diez pavos Se los subiré Supongo En cualquier caso Hasta ahora Ha sido así Y este mes Por supuesto Va a ser así también Por lo tanto Este vídeo por ejemplo Son sesenta pavos Además de lo que haya generado el vídeo Que es mucho Porque un vídeo de cien mil vistas Que haya estado en tendencias Tal Efe editor No hombre Efe editor No joder Va a cobrar un pastón cabrones ¿Cuánto pasta va a cobrar este mes? Mi editor Igual va a cobrar Mil quinientos Mil ochocientos euros Joder Hostia Va a cobrar un pastón Va a cobrar muy bien Tío Este mes Pero porque ha saltado Al siguiente nivel Ha saltado al siguiente nivel Y enhorabuena Enhorabuena Va a llegar un punto En el que mi editor Va a ganar Muchísima pasta Pero Va a tener que ser fruto De su trabajo Es como lo tengo hecho ¿No? Yo Yo lo que pretendo Es no pagarle nada A mi editor Que él gane lo que gana de youtube Y en cuanto youtube De lo suficiente Como para un sueldo Que esté bien Yo ya me olvido Ya cobra lo de youtube Y él va gestionando Lo que él quiere hacer Cuando él quiera subir el vídeo Lo sube Cuando tal Él cobra lo de youtube Neto Y hostia Es un buen sueldo Es meritocracia Exacto Es meritocracia Y está de puta madre Yo creo que es un muy buen sistema A mi me cae muy bien Red Es un chaval Fantástico Trabaja muy bien Y estoy muy contento con él Y espero que Trabajemos mucho tiempo juntos Espero Pero Pero ya os digo Yo pago muy bien a la gente Hay pocos youtubers Y pocos Streamers Que paguen tan bien Como pago yo Muy pocos Muy pocos La inmensa mayor parte de la gente Por un editor Paga 300 500 700 euros Yo pago más de eso También es cierto que Lo mío tiene Letra pequeña Que es Vas a ganar Lo que tú generes Si tú haces bien tu trabajo Vas a ganar mucho dinero Pero si lo haces mal Vas a ganar poco Y lo pagas tú Meritocracia Eso sí Si te la sacas Como se la está sacando ahora Aprovechando bien Los memes de Twitter Aprovechando mi potencial Tú te forras Tú te forras Si tú eres capaz De sacar lo mejor de mí Te forras Si no eres capaz No Preferiría tener Un sueldo de 1000 euros No Os digo yo Preferiría tener Un sueldo de 1100 No Es mucho mejor El proyecto que yo le doy Mucho mejor Porque va a haber Muchos meses En los que gane Mucho dinero Si eres una persona Ambiciosa Que es lo que yo quiero A mi lado Va a aceptar mi proyecto Si eres una persona Conformista Es que no te quiero Ni a mi lado No te quiero aquí Mi editor no puede ser Un tío conformista No puede ser un tío parado No puede ser un tío Que se le caiga el moquillo No puede Mi editor tiene que ser Un puto pro Si no No va a funcionar Y Red lo está haciendo De momento está Haciéndolo muy bien Es cierto que ahora Obviamente Parte de toda esta Repercusión Es por Twitter Es por tal Obviamente Pero bueno Él se ve beneficiado ¿Por qué? Porque ha sacado Un muy buen Clickbait Con un tema Candente Y con un tal Que se puso 20 en tendencias Este vídeo Entonces en 3 días Se hizo 100.000 views Esto que son 100 euros Más todo lo que haya dado El vídeo ¿Cuánto ha dado el vídeo? Pues otros 100 O 200 O a saber O a saber Porque está dado dinero También Está dado dinero Entonces pues No tiene más Tío O sea Yo de verdad Soy muy bueno Muy buen jefe Soy el jefe ideal El jefe ideal Porque siempre pago bien A todos los que trabajan conmigo Siempre Pero tienen que trabajar bien Si la persona se esfuerza Y trabaja bien Conmigo vas a ganar Un buen dinero Ya está No tiene más Te saca dos vídeos Al día del máquina Sí Trabaja duro Trabaja muy duro Hay días en los que no hace dos vídeos Y no hay ningún problema Pero sube mucho contenido Porque también le interesa Es decir Claro es que a él le cunde mucho Sacar dos vídeos Porque son miles y miles de views Eso es dinero Y hay muchos vídeos Que no tienen tanta edición Muchos sí que tienen Pero no son vídeos Como los que hacía Millu ¿Sabes? No son vídeos con Llenos de memes Y llenos de tal No Son con cortes Pero hay que seleccionar el contenido Y hay que verlo Que da mucho trabajo Ya Ya da mucho trabajo Y además meterle algún zoom Meterle alguna cosa Da trabajo Da mucho trabajo Y si él quiere hacerlo Mira esto Una buena selección ¿Qué es? Literalmente un vídeo Sin prácticamente edición Esto no tiene edición Son 13 minutos Sin edición Esto da mucho trabajo editarlo No Lo que da trabajo es Identificar Un buen vídeo Cortarlo Hacerle una buena miniatura ¿Dónde está? Hacerle una buena miniatura Y un buen título Eso es lo que da trabajo Realmente la edición No es tan importante O sea Mi editor Ahora mismo está siendo Mi El youtuber Él está siendo el youtuber ¿Entendéis? Porque yo no me estoy Encargando de esto Lo está haciendo mi editor Por eso a mí Tanta peña me ha copiado Cuando yo me pillé Un editor Hace 6, 7, 8 meses De repente A los 2 o 3 meses Todo Dios Estaba pillando editores Todo Dios Y me encanta Me encanta que me copien Estas cosas Porque de verdad Es que es bis Es bis Tener un editor Bis Le pagas un sueldo Perfecto Se lo pago con gusto Joder Con gusto le pago un sueldo Pero claro Te tienen que ir bien las cosas Si no te van bien las cosas No puedes tener un editor Yo cuando tenía 1000 subs Pues no podía tener un editor ¿Por qué? ¿Qué le voy a pagar? 300 euros No lo voy a No lo voy a A esclavizar Eso no lo voy a hacer No lo voy a hacer Porque no me sale de los cojones Punto Si te contrato Es para que cobres un sueldo Punto Pues bueno Cuando me lo he podido permitir Pues lo he hecho Cuando le he podido pagar Lo he hecho Eso sí ¿Habrá algún mes malo En el que vaya a cobrar 800 euros? Sí A lo mejor sí A lo mejor sí Si es un mes malo En el que no consigues Hacer buenos vídeos Buenas elecciones tal Pues a lo mejor Cobras algo menos Pero bueno De media Va a cobrar pues Lo que es Lo que cobre Pues no sé cuánto 1000 pagos 1100 1200 No lo sé Depende del año Depende tal Porque no llevo ni un año con él Llevaré con él Unos mesecitos ya Llevaremos 4 o 5 meses Pero antes tuve otro editor O sea yo llevo con editor 8 o 10 meses Más o menos Y desde entonces mi canal Pues crece el doble de rápido O el triple de rápido O más Simplemente Desde septiembre Con Red Creo que sí Yo creo que septiembre Empecé con él Porque en agosto estaba buscando Creo que empecé en septiembre Con Red Pero antes tuve otro Yo en agosto tenía editor Y durante Classic Tuve un editor También Sabes que Pero lo que pasa es que Se tuvo que ir por trabajo Y cogí otro Simplemente Pero vamos Muy bien Todo muy bien Vamos Es un crack El vídeo recopilatorio de 2020 Es cremita Todos los vídeos que saca Mi editor Son de puta madre Son de puta madre De verdad Yo recomiendo encarecidamente Que echéis un vistazo Porque de verdad Hace muy buen curro Se nota que hay mucho trabajo Sobre todo Mira la clave de mi editor de red Es que hace buenas miniaturas O sea Se lo curra Se nota que sabía manejar Photoshop Y eso Ayuda mucho A que el canal funcione Porque lo más importante Del vídeo No es el vídeo Es el puto Es la puta miniatura Y el puto título Porque si alguien No clica en tu vídeo No lo va a ver O sea Lo importante es que la gente Clique en tu puto vídeo Si no Da igual que sea bueno No lo van a ver Sobre todo si no eres relevante Si eres rubius Te da un poco más igual Pero si no eres rubius Necesitas que la gente Vea esto Mira Eso es lo que le dices Que vea la gente Esto Porque aquí es donde clican La gente donde clica Es aquí La gente donde clica Es aquí Ni más ni menos Esto Y lo que cabe aquí Es lo más importante Lo más importante La mayor parte de la gente Cuando te conoce Te conoce por esto Por esto Simplemente Por lo tanto Lo más importante es Que la miniatura se vea bien En este tamaño Que no la tape Esto Y intentar que esto Tampoco tape mucho Y Un buen título Ya está Eso es lo más importante Eso es lo más importante ¿No ves? Por ejemplo El cangrejo Mejor el momento de 2020 Pum Con el editor de Necro Copiando a mi editor Hijo de puta Ladrón de contenido Denunciado el canal Por robar ideas Hijo de puta Me das asco El like Te meto un dislike A eso me refiero Simplemente O sea No No tiene más chicos No tiene más No tiene más De verdad Funciona así YouTube Os lo digo yo Tíos que No solamente llevo en YouTube Ya unos años Sino que además Soy consumidor Coño O sea yo Veo YouTube a diario Y de verdad La inmensa mayor parte Del contenido Que encuentro Que no conozca Me sale Así Viviendo un vídeo de Ibai Fumando auténtica mierda Del bosque Me sale Aquí Otro vídeo de Ibai ASMR Porque escucho ASMR Y no me escondo Es la realidad Me gusta el ASMR Un vídeo del Juanillo De si me río Me pongo a trabajar Buenísimo este puto vídeo Ibai reaccionando Fumando porros El gincho Eh bueno Movidas Movidas En general Al bono de Maximus Movidas No tiene más Por cierto Gracias a todos los que os habéis suscrito Ahora los 400 o 500 que os habéis suscrito Gracias chicos Esto va a pracitud ¿Por qué? No tiene más No hay más